¿Así puede salir ahora? ¿En camiseta sin manga? Bueno, yo soy... ¿Qué tal ya ves a la obra? ¿Qué? ¿Por qué? Venga, suelta. Vamos en un plan. ¿Qué pongo en un plan? Pongo en un plan. ¿Qué pongo en un plan? 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 ¿Qué desafío regional? Richard Paz de Richard No está muyography Ele estaba buscando. El Ducutamo Yo era va. ¿Puedes abandonarla para deslacerse en su cárcel office si yo merece?